Hay un tema que se hace recurrente en las conversaciones que eventualmente a algunos les pasa por la mente pero he visto que muchos tienen la inquietud al respecto de este tema por eso hoy vamos a platicar qué pasa con tu colección cuando tú ya no estás Tener o no tener, coleccionar o no coleccionar, he ahí el dilema ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tú ya no estés? ¿Qué es lo que va a pasar con tu colección? Bien, esta es una pregunta que muchos se hacen supongo que en algún momento yo mismo me lo he preguntado pero a mí particularmente no me preocupa mucho el punto porque no me importa morir solo no quiero estar ahí cuando suceda En serio, el tema es, creo que no importa Tú puedes amar tus automóviles, tú puedes quererlos muchísimo y tener uno muy especial o algunos muy especiales para ti de los cuales no quieres que nunca se deshaga nadie y los cuiden No vas a estar ahí, no los puedes cuidar y tampoco te va a importar, no te vas a enterar, vamos No veo cuál es la diferencia Entiendo y respeto mucho esa postura De hecho, platicaba con unos colegas hace muy poco acerca del tema y decían que ya tenían estipulado en su testamento cuáles autos eran para vender y cuál es el heredero o heredera en cuestión no se debía deshacer de ellos jamás Pero es una cláusula un poco difícil de seguir en realidad porque, pues bueno, ¿quién se va a poner a vigilar eso por un lado? Y por otro lado, si a la persona a la que le estás heredando le interesa el tema lo va a hacer Si no le interesa, va a acabar rematado en algún bazar, en algún tianguis y eso es lo que normalmente pasa en el destino de estas colecciones Entonces, más allá de cuál sea tu postura y si te has preguntado esto al respecto o no aquí les voy a platicar de algunos consejos que yo les doy para este tema, si es que les preocupa en alguna medida Uno de ellos es algo que hacemos muchos coleccionistas en alguna medida Por cierto, yo voy retrasado en el tema tendría que ponerme a hacerlo a ponerme al día y es un inventario de las piezas que tenemos Independientemente de las escalas que sean y todo tener un listado en donde diga qué piezas tienes y su precio ¿Por qué? Porque esto, cuando tú no estés va a beneficiar a la persona encargada de saber qué es lo que tiene ahí y muchas veces la gente no está involucrada con la colección del hijo, del papá, del abuelito y para ellos son un montón de juguetes un montón de juguetes que no tienen ninguna trascendencia y solamente los rematan lo cual pues es muy válido pero pudiera ser que estas colecciones tuvieran un mejor destino Entonces, el paso número uno es tener un inventario claro de qué pieza se trata que la gente las pueda identificar respecto con la lista porque difícilmente la persona no interesada se va a poner a revisar cada pieza por abajo leer si es que dice los datos y ver qué corresponde en la lista Lo mejor es dar una descripción lo suficientemente clara como Ford Azul 1939 tal y un número de partida un número del inventario propiamente de tal modo que si tú le pegas una etiqueta abajo y dice número uno ya sabemos que el número uno de la lista se trata de ese carro y cuánto cuesta De preferencia es bueno poner la cantidad en dólares porque de esa manera pues el mercado puede variar y todo pero el dólar es una moneda un poco más estable para entender cuánto va a costar la pieza de manera general en cualquier momento que esto suceda Número dos Si ya se van a poner a hacer herencias y testamentos y todo este tipo de cosas establezcan a quienes hay que contactar al respecto La mayoría de nosotros tenemos amigos o conocidos que saben del tema y que podrían ayudar a esta persona que se está encargando y que no es la conocida de esto a asesorarla probablemente a comprar piezas es bueno dejar un listado de conocidos interesados en las piezas que realmente valoran las cosas saben cuánto cuestan y es más fácil venderlo en ese mercado que nada más alguien que diga no tengo idea qué hacer con esta mercancía es decir a ti te interesan los automóviles pero imagínate que tú heredas de tu abuelito una colección ya sea de monedas o a lo mejor un arma una pistola un arcabús pirata antiguo y realmente no sabes qué hacer con él o con joyería o con cosas en las cuales tú no estás tan relacionado por eso es importante saber quién sería tu red de contactos para poder mover ese tipo de cosas no para ti piensa en medida de a quién se lo estás dejando otra cosa importante sería tratar de dejárselo pues obviamente tú se lo dejas a la persona a la que tienes más afecto pero muchas veces la persona a la que más afecto tienes no le puede importar menos tu colección de carros para ellos son carritos son juguetes o en el mejor de los casos porque para otras gentes son basura así así de crudo así de horrible como lo oyes es algo que no tiene ningún valor para ellos y así probablemente se vaya derechito al camión de la basura o a un remate en donde no valoren las piezas y las maltraten por lo tanto el consejo principal sería tratar de heredárselo a una persona que sí esté interesada a lo mejor no es una persona tan cercana para ti pero es una persona que sí valora mucho la colección pues por lo menos una parte se la puedes dejar a esa persona que sabes que va a quedar en buenas manos esto que a ti en vida te importa tanto repito después de que no estás creo que no tiene la mayor trascendencia que diablos ocurra con esas cosas entonces es un tema que yo sé que muchos tienen diferentes puntos de vista y dicen no a mí que me entierren con mis autos o que me incineren con ellos bueno pues es una manera de verlo es complicada logísticamente y al final nada te garantiza que no los desentierren y no se acaben de maltratar más pero yo no voy a meter en cuáles son los deseos de cada quien solamente esto es para analizar el tema en caso de que no lo hayan hecho que tengan algunos tips al respecto de cómo pueden darle más facilidades es aquella persona que se vaya a hacer cargo del tema yo sé que por ahí tengo muchos conocidos que les preocupa que sus hijos sus sobrinos no tienen ningún ningún interés por los automóviles es muy comprensible porque no siguen con algo que resulta de tu interés mi consejo básico es disfruta tu colección al máximo disfrútala ahorita mira tus vehículos disfrútalos juégalos límpialos hazles modificaciones exhibelos ve tu exhibición ve tu propia colección y disfrútalos al máximo ahorita hoy mañana no sabes qué va a suceder y no tiene tanta importancia si hay un modelo que realmente quieres trata de conseguirlo porque es importante para ti si hay un modelo que tienes por arreglar que dices si algún día le voy a pegar el espejito o algún día lo voy a alfombrar o algún día lo voy a pintar como quería trata de hacerte espacio en tu agenda trata de darle prioridad a eso a dar un espacio porque al final estar lleno de modelos que están por armar que están en cajas nuevos o un montón de modelos que están desarmados por reparar y que se quedan guardados ahí eso al final solamente son pendientes y se van a quedar como tal y no van para ningún lado disfrútalo al máximo y si ya no lo vas a hacer si hay un modelo que por alguna razón tú adquiriste pero que ya no es de tu importancia si tú adquiriste desarmado y pensabas que lo ibas a arreglar pero se han pasado uno, dos, tres meses cuatro años el tiempo que sea y no lo has hecho mi consejo es véndelo u obsequiáselo a alguien que sí lo va a utilizar a veces vemos amigos que andan desesperados buscando piezas de un automóvil y tú lo tienes por ahí arrombado pensando que un día le vas a hacer algo mi consejo es toma ese automóvil llévaselo a tu amigo obsequiáselo y eso te va a dar una gran satisfacción ok, ok, ok no lo quieres regalar bueno, véndeselo cámbialo por otro que sí sea de tu interés pero no lo dejes ahí pendientes esas energías que se quedan ahí acumuladas creo que no son tan positivas y parte del chiste de este hobby es esta sanidad que nos da mentalmente que nos da espiritualmente esta sanidad que nos da el poder pensar en algo positivo esto que nos deja un hobby en el cual nos podemos entretener y podemos compartir con los amigos con la gente a la que sí le interesa a lo mejor es gente a la que no le vas a heredar nada no la vas a tener en tu testamento pero es la gente con la que platicas día a día de mira, salió este automóvil este tú cómo lo conseguiste fíjate que se despintó de esto tú tuviste ese problema cómo lo resolviste eso que compartimos eso que nos hermana a todos como coleccionistas eso es lo que es más grande que la colección en sí misma eso es lo que nos llena o por lo menos a mí y yo los invito a que exploren esa parte no solamente es tener los carros en una repisa en un mueble en una vitrina o en sus cajas también es lo que compartimos con los demás yo sé que quizás es un tema un poco atípico pero es una reflexión que he visto que varios piensan y no quería dejar de compartirla con ustedes de darles estos tips que espero que les puedan servir de algo que lo reflexionen si tienen algún tema o una opinión sobre todo al respecto de esto por favor escríbanlo aquí abajo me interesa mucho saber cuáles son tus puntos de vista y si tienes algunos consejos que crees que puedes anexar a esto que acabo de comentar seguramente hay más datos que se pueden anexar a la lista de lo que dejas más datos al respecto pues del valor aproximado de un valor máximo de venta de reventa de ese tipo de cosas se pueden hacer hay listas más extensas pero a lo mejor hay algo que se me está pasando por alto que tú si tienes en mente y me gustaría muchísimo conocer tu opinión espero les haya parecido interesante este programa y nos vemos en una próxima cápsula hasta luego si te gustó el video dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publico suscríbete al canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima gracias